Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Universidad Industrial de Santander, a través de la Oficina de Dirección Cultural, quiero darles una especial bienvenida a esta, la tertulia de los miércoles 24, con el maestro Néstor Sánchez Leal. Mi nombre es Miguel Ángel Núñez Graciani y seré su anfitrión en esta tertulia del día de hoy. El maestro Néstor Sánchez Leal es licenciado en la Educación Artística y desde 2013 es el director de la Agrupación Institucional de Música y Danzas Folclóricas, UIS. El maestro realizó una investigación exhaustiva de lo que es la Batalla de Palo Negro para poner en escena una representación, una proyección folclórica en danzas que se estrenó en el Festival de Música Andina Colombiana el año pasado, que además esa investigación y el grupo sirvió como modelo para la exposición El sentir andino del maestro Cristian Díaz Gómez. Y pues hoy vamos a tratar sobre la experiencia del maestro en cuanto a la investigación que tuvo que hacer sobre la Batalla de Palo Negro y todos los antecedentes. Y de una manera anecdótica nos va a contar, pues como todos los ires y venires para llevar a cabo este proyecto con el grupo de música y danzas UIS. Este es el maestro Néstor Enrique Sánchez Leal. Muy buenas tardes. Usted es de la casa, entonces, bienvenido. Hola Miguel, buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por generar este espacio para compartir las experiencias que vamos realizando con música y danzas UIS y pues qué bueno que generen estos espacios y que sigan. Le decía yo a usted la otra vez, ojalá pues siga usted liderando este tipo de eventos que son muy, muy chéveres para todos nosotros, para los artistas, ¿no? Para toda la cantidad de gente que invitan y todas las conferencias tan interesantes que se dan en esas charlas. Maestro, pues sí es como que queda un registro tanto de los gestores culturales o los protagonistas artísticos y culturales de nuestra región y también, por supuesto, de nuestra alma mater, la Universidad Industrial de Santander, la UIS que queremos. Y entonces, esto podríamos decir, estas tertulias son como una clase magistral porque pone a los maestros en la condición de contar o meternos un poco en la intimidad, no solamente de la parte investigativa, sino también de la parte personal, porque igual que, de igual manera, pues entonces todo este quehacer, todo esto lo afecta a uno positiva o negativamente dentro de su persona. Entonces, es importante conocer como también esa parte de afinidad que hay con respecto a la investigación y después cómo se llegó a concluir como esa investigación o cómo se llegó a concretar para realizar una puesta en escena como fue la de Pablo Negri. Entonces, queremos oír un poco de esta historia y después, entonces, pues empezaremos a hacer las respectivas preguntas para generar la tertulia. Iremos dando el micrófono, habilitando el micrófono a las personas que levanten ya sea la mano por el chat o que lo soliciten por el mismo chat de acá, de este servidor de Zoom. Entonces, maestro, bienvenido y por favor, relátenos un poco como cuáles fueron los antecedentes de esa investigación y cuál fue el antes, el durante y el después. Bueno, Miguel, es algo curioso porque yo siempre escuché primero el nombre del aeropuerto, ¿no? Cuando estaba, pues, muy niño y muchas de las tardes de las familias, yo me imagino que usted también con su familia, con todo, ir a comer las mazorcas, ¿no? Antes de que el aeropuerto estuviera, los arreglos que ha tenido durante toda la existencia. Yo me acuerdo que nosotros íbamos allá a comer esas mazorcas que vendían allá afuera y yo siempre me quedaba mirando porque yo escuchaba a mi abuelo cuando él narraba de lo que había pasado ahí y del bisabuelo de mi mamá y contaban, pero no, no, nunca tuve de niño esa percepción, ¿no? De lo que fue, sino siempre decían, no es que Palo Negro, y decían, pero bueno, ¿por qué se llama Palo Negro? ¿Por qué el cuento del aeropuerto Palo Negro o la vereda Palo Negro, como se ha llamado siempre? No es que ahí ocurrió una batalla y no es bien. Siempre, siempre escuché y siempre escuchaba estos relatos y mi mamá y Dele y que cómo mataron al abuelo y que a 500 varazos y que se escapó y bueno, y todo este cuento. Siempre quedó esa cosa de qué era Palo Negro, qué me ocurrió con Palo Negro. Después me voy a trabajar a pie de cuesta y también empiezo a encontrar y a conversar con maestros de allá. Y comenzamos pues a intercambiar más ideas, a generar y con los chicos de ese entonces también de qué se podría hacer para sacar un trabajo, ¿no? Para que no fuera, porque ya veo en el grupo que siempre bailaba el bambuco Palo Negro, que era la normal de pie de cuesta con Cecilia Ruiz. Entonces me generaba más inquietud todavía que existiera eso, pero que no, que no se tenía, que yo veía que nadie hablaba, ¿no? Que nadie comentaba. Yo preguntaba, pero no, no, no se comentaba nada ni yo tenía de cómo, pues, de evidenciar algo. Y siempre me quedó eso, me quedó, me quedó, me quedó, me quedó, me quedó. Un día me fui con dos amigos, nos fuimos a conocer, a recorrer el Camposanto, a meternos. Escuchamos que había una, que había una cruz que habían puesto ahí arriba y en el alto de la cruz, o la loma de la cruz y nos metimos sin conocer, sin nada. Una tarde nos fuimos y comenzamos a caminar, a caminar nos fuimos como a las doce del día. Y comenzamos a caminar y a observar y a hablar con la gente que vive ahí en la zona aún. Y de las cinco familias o algo que hablamos, un solo señor fue el que sacó y me regaló, después de hablar, dos balitas, dos balas remiton y eso. Y él decía, ¿no?, que cuando ellos llegaron allá, paraban la tierra y eso salían huesos todavía, y salían cráneos y balas y cantidad de cosas, pero hace muchísimos, muchísimos años. Entonces era muy emocionante escuchar eso. Me vine más inquieto, me dijo que para el otro lado estaba una casa que le habían llamado al hospital de sangre. Nunca había ido por allá, que es pasando el aeropuerto por mano derecha al fondo. Ya no existe porque ahora eso es un barrio. Si ha ido por allá, ya eso cambió de, tuve la fortuna de ir, tomar fotos, porque eso está totalmente cambiado. El hospital de sangre supuestamente iba a ser un museo. Al fin, la alcaldía de Lebrijas determinó que no iban a ser el museo. Entonces los dueños del predio se aburrieron, vendieron y hicieron un barrio. Eso lo evidenciamos el año pasado cuando fuimos con algunos chicos de la agrupación, que fuimos a hacer el recorrido por toda la parte del campo santo hasta llevarlos al hospital de sangre. Y de esa manera comienzo a recoger algunas evidencias y después me comienzo a hablar con algunos músicos que les interesaba trabajar con Palo Negro. Algunos decían que eso era algo complicado porque yo me podía meter en problemas de lo político, de lo social. Pero yo decía que igual que mi pensamiento no era llegar a agredir a nadie. Y empecé a generar eso cuando ya empiezo a leer más a fondo y empiezo a darme cuenta que es lo que estaba ocurriendo desde esa parte política y social en Colombia. Y varias personas me decían, tenga cuidado. Eso es algo que un tema que si usted se da cuenta que nunca lo toca. Eso es algo que no se te, eso fue una vergüenza. Entonces, no, 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 no se me está justo en ese campo. Ese pie, pues bueno, yo iba dejando y volví, me volví. Cuando ya llegó a la UIS en el 2013, yo había comentado de que yo quería hacer ese proyecto y que había un guión y había creado eso, pero que la música, no, no, con las personas que había hablado, con los compositores, no veían de qué manera podían generar esa música para una obra que se podía convertir en, que era un caos, porque no lo veíamos de otra manera, ¿no? Igual cuando leían el tono me decían, no, eso es muy terrible, eso que usted propone es una cosa, una locura, porque yo le decía, pero yo no veo Palo Negro como algo romántico, como el romanticismo, como para mí no era, nunca fue Palo Negro en eso. Entonces me voy a la tarea de empezar a buscar, a caminar Bucaramanga, a recorrer, encuentro a Enrique Otero Acosta en Canas Tristes y al historiador y me genera muchísimo más, más inquietud. Cuando empiezo a hablar del campaneario de la iglesia, de San Sebriano, entonces ya comienzo a irme a sentar abajo al parque, en el centro de Bucaramanga. Una vez de loco me subí, cuando eso no tenía en la región, me pude subir al campanario, eso me bajó el sacristán, pero pude, pues yo creo que lo importante era turístico, ¿no? Usted podía subir al campanario a ver esa parte de Bucaramanga hacia el aeropuerto. Cada eso tiene una reja que no se puede subir. Y como a ir a empaparme, me sentaba en la iglesia, me, no sé, me caminaba a las calles, encuentro al curador de la casa del libro total, no me acuerdo el nombre del curador de ese entonces, ese es un pintor, era un pintor muy famoso, y me dice que por la novena se encontraba que bajando la novena habían colocado una pared, pero estaban las chorreras de, una chorrera, donde iban, donde iban a sacar agua en Bucaramanga, pero que eso era peligrosísimo, y que ni siquiera la policía entraba por allá, pero que él daba fe que estaban, que había un pórtico antiguo y una casa antigua de la época, el cual habla muchísimas cosas. No, yo fui a intentar a meterme a esa parte, y todo el mundo me decía que no, que yo estaba loco, que yo solo caminaba, ¿no? Caminaba, caminaba, me sentaba, me tomaba un café, que llegué al cementerio, pasé por el cementerio universal, pasé por el cementerio central, pasé por el cementerio que está la parte de arriba también, el de la familia más ilustre de Bucaramanga, y se encontraban los apellidos que yo encontraba en los diferentes libros, y era muy emocionante ver que todo que salía de esa ficción de las lecturas, y yo empezaba a ver cómo determinados apellidos de la época aparecían ahí, iban apareciendo, apareciendo, apareciendo en las tumbas, en las lápides, pero ya salgo ya al cementerio central, no sé si usted ha ido, Miguel, se ha vuelto, ya quedó un pedacito, dejaron donde estaba el... Ah, bueno, espérenle, le cuento, resulta que usted me contó que a usted le tocó hacer la cloridad de abajo de la Casa de Bolívar, ¿no?, con lo de la cruz, ¿te acuerdas? La... La... El... Pero eso es verdad, esa foto que es muy famosa de la montaña de Cráneos, que está coronada por la cruz, esa cruz está en el Museo Casa de Bolívar, está en un nicho cerrado con vidrio, que está al fondo en el patio de los Granados, Se llama eso, el patio de los Pirtos, que es el último solar que tiene la Casa de Bolívar, que es en la calle 37 con 11. Entonces, allá está esa cruz, esa es la cruz original, incluso ahí está la foto, la montaña de Cráneo, y está enclavada en el centro, la cruz esa que está ahí. Está tanto la cruz como evidencia, perdón, está la cruz y está la foto de la evidencia. Y, bueno, me fui a hacer ese recorrido de todo eso de la Casa de Bolívar, pero en vida de Gustavo Mateus, si se acuerda él, que egresado Luis, el mono Gustavo, que también es bailarín de danza Luis, y él me dijo, mire, toda la osamenta cogieron y la botaron allá, cuando eso tenía el, el, ¿cómo le llamaban? Donde metían, que iban al cementerio y colocaban milas alrededor de lo de las ánimas, la fosa común. Y el del, el del cementerio central era altísima. Era una cosa, pero gigante. Y él me, me dice, Gustavo, molestándome, mire, cojamos la escalera y era una escalera añadida por tres pedazos, eso así, parecía un, de plastilina. Y la colocamos, y la, y cuando eso pues no había, o sea, cosa rara que el cementerio estaba solo, o no había tanta vigilancia, o no sé, ¿qué pasó? No, en todo caso, yo comienzo a subir la escalera, Pamela, porque me, me, yo quería ver cómo era una, una fosa común, yo no tenía en mi mente cómo era eso de la fosa común ni nada. Y cuando me asomo, llego yo a la parte alta de, de, de eso, y me asomo entero, todos esos cuerpos en diferentes posiciones secos, todos esos esqueletos con sus músculos y todo. Era una cosa, y me quedé impactado como casi un minuto, cuando eso no tenía ni cámara, ni celular, ni nada. O sea, y le queda esa imagen, y me, y todavía me genera muchísimas más cosas. Yo sé que, que de, de 1900 a, a cuando yo vi eso, no, ya no tendría que haber nada, pero me sigue, me, 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 entonces es una imagen que me queda a mí de, de, de eso, ¿no? De, 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 de lo que era ver esos cuerpos ahí al, al, al agua, al sol pudriéndose en su, en su, en su composición y eso. Bueno, y sigo, 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 y comienzo a, a, a hablar con, con Adolfo Hernández, el músico, eh, de la UNAB. Y, y, pero él me hacía otra propuesta diferente de la parte musical, y también después me empiezo a interesar, porque como trabaja en Edson, me empiezo a interesar con, con Edson Blanca. Y empezamos a hablar con Edson, y Edson, Edson también tenía otras cosas, y me dice que, 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 que él también tenía unas ideas muy bacanas frente a, frente a, frente a lo que era Palo Negro, pero que no había hecho mayor cosa en sí, que había hecho cosas referentes a la guerra de los milia, pero, eh, enfocado, enfocado a lo que, a lo que fue Palo Negro, no, no había hecho. Bueno, y empezamos esas conversaciones ya, un vuelvo ya avanzo, me paso el proyecto a la, a la dirección cultural, a la UIS, y, ahí duraron unos añitos, duraron unos añitos, una vez que me decían que, 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 ¿qué lo tengo, este? Y yo, bueno, no, maestro, es que, claro, yo cuando había hecho esa cotización, la hice casi por 100 millones de pesos. Se hizo esa cotización con vestuario que le iba a hacer Doña Martín Estala. La música se había cotizado, bueno, por otro lado no estaba cotizada con Exxon Melanda. Y de escenografía, Rito, Rito de Egresado también, Rito ATP, ¿sí conoces? Sí, ¿no? Y yo iba a hacer la telonería, los telones, que tengo que hacer millones a telón. O sea, una cosa, mejor dicho, de locura de eso. Cuando pasé, entonces ya me empiezan a volverlo. No, ¿qué hacemos? Hay formas, hay maneras, no sé qué. Y empezamos a bajar, a bajar y a redondear, a redondear la idea de lo que es Palo Negro. Cuando ya, pues, la WIS me dice que arrancamos Palo Negro, me dan el evento, me dicen, es para tal fecha, abre Festival de Música. Y también, y yo, wow, tanto Dios, ya casi a un año para montar una obra. Yo decía, no, esto es una locura porque no tengo música, no tengo nada, lo que tengo, lo que tengo en la cabeza. Lo que tengo, tengo es un guión y comienzo a construir, yo decía, Dios mío, chicos de folclor, para empezar a hacer, a meterlos a la danza contemporánea, pero no lo contemporáneo clásico, sino a la, a la, esa danza del manejo del cuerpo, de lo folclórico, de lo que, de, de lo que se pudiera realizar, porque la mayoría, usted sabe, Miguel, son estudiantes, la mayoría no, todos son estudiantes, tanto los músicos como los bailarines. Y, y, y cada semestre monte, el parro, monte, remonte, haga, no, eso fue una, una cosa tremenda. De repente, está listo Palo Negro, está listo Palo Negro, desde lo coreográfico, desde lo coreográfico, casi hora y media, casi hora y media. No teníamos la música, no había música. Y él en las negociaciones, usted se da cuenta con, con Edson Belandia, bueno, todo el cuento, una demora, eso fue algo, loquísimo, pero la experiencia también con, con Edson, desde lo musical, era que la ganancia que, 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 que se tenía, era que la obra estaba montada, desde, desde, desde las, las escenas, y había, era que musicalizarlas. Entonces, para él fue mucho más fácil, porque yo le entregué un guión, un texto, y yo le decía a él, que le explicaba en cada, cada momento, cada segundo, cada treinta, cada minuto, que quería, que quería, que ocurría, como su papá, que haga. Entonces, él iba leyendo, iba mirando, se le dio el guión, y me dice, no mano, esto es una locura, esto es una locura, esto es una locura, verlo, sentarme, cuando ya comienza él, y comenzamos a pasar, y él con los chicos ahí tocando, a la pata de él, y yo a la pata de él, con el guión, contándole, qué sentimiento, qué emoción, qué ocurría, por qué ocurría, de, de, de dónde, pásale textos a él también, para que lea, autores, para más o menos referenciarlo, y, y comienza, 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 a generar ese, ese estilo de, de, de música, de, 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 de música para la danza, ¿no? Música para la danza, ¿no? Música para la danza, o sea, comienza a crear, porque la música fue creada exclusivamente para la obra, no, 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 lo, lo, lo rico que tiene, a lo negro, lo maravilloso que tiene, que me parece a mí, es eso, que tiene una identidad, desde lo musical, desde lo coreográfico, desde la, desde la propuesta de, 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 de vestuario, desde la creación de las imágenes, es algo que, no habíamos, no habíamos, no habíamos hecho. Sí, maestro, es un, eso es un producto de proyección internacional, porque incluye la plástica, incluye la danza, incluye la música, ¿sí? Y todo es original y creado exclusivamente para, para Palo Negro, ¿no? Para el, el grupo de música y danza folclórica suíce, ¿no? Sí, es algo, eh, la verdad, cada, yo me iba maravillando, o sea, yo tenía la confianza plena, eh, yo tenía mucha inquietud frente a la música, pero, a la par, créame que ya, eh, cuando llega Edson Belán, ya yo comienzo a, a, a tener mis sueños más, más relajados, ya comienzo a dormir, comienzo a, a soñar antes, como a pedirle más, como a, como a, a exigirle, quiero, o sea, no sé, como que veía que él iba dando, y que lo que iba haciendo, iba produciendo unas emociones, unos sentimientos, y, y, y iba en ese crescento de, 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 de la obra, ¿no? Cómo, cómo iba generándose esa, esa gran bola, cómo se iba agrandando, agrandando de, 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 de lo musical y catapulta, y cómo, eh, dentro del guión estaba la coral de la UDIS, que habíamos hablado con Juan Manuel, y le habíamos hecho la propuesta, y, pues, también, la, en el, en el, en la primera parte de, en la primera propuesta de, de montaje de palo negro, era prácticamente la coral, la, la que iba a estar, yo le había planteado a Juan Manuel, y le había dicho, no sé si se acuerda a mí, que la coral estuviera en andamios, o como colgada, por eso, cantando, gritando las escenas, o sea, ¿sí? De, 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 de esa manera, pero igual, dentro de la misma producción, pues, comenzamos a cambiar, comenzamos a generar, eh, otra propuesta, eh, otra visual, para lo que era la parte musical, y quedan ellos entrando en, en esa escena, casi, casi a, a lo último, a cantar esa magnífica escena que, que hacen ellos, en la entrada de los carroñeros, la muerte, o de que es después de, de la escena de la muerte, y entran ellos con esas voces potentes, y como me decía a mí la gente, wow, eso es el clima, eh, entran esos muchachos con esas voces, y ponen a, al público a mil, y fuera de que la, la música no tiene un momento, no hay un descanso, porque yo le, le decía a, a Edson Melanta y a Juan Manuel, que yo no quería que la música tuviera un descanso, que así, se hiciera, que tampoco quería Blackout, yo le decía, yo no quiero oscurecer el escenario, quiero que permanezca con las imágenes, quiero que la gente vea la construcción, quiero que la gente vea, eh, qué ocurre, qué, qué, o sea, a la parte que estamos narrando esa historia, quiero que también vean qué, eh, cómo se produce la, 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 la obra, ¿no? Cómo se llega a eso, desde lo escénico, entonces me decían que yo era muy arriesgado por mostrar, por no oscurecer, porque yo digo, no, yo digo, son las líneas y son, eh, las formas, y lo que yo encontré frente al, a lo que yo leía de, de aquel claroscuro, en la, en la, en la pintura, y, y a mí el, la, el claroscuro me parecía que era algo mágico, que fue algo mágico, y quise planearlo de, de, de esa manera, en cuanto a la sombra, a la luz, pero con grandes escenas iluminadas, con, eh, mucha, mucha, eh, vistosidad, mucha, mucha luz, pero también que, que, que catapultara la música, ¿no? Porque todo el mundo decía, guau, es que la música no hay un descanso, y, y cuando descanse, queda por allá un sonido todavía, pin, 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 anunciando la, el ingreso de, de, de lo que viene. Y, pues, a mi parecer, el, 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 el día del, bueno, el estreno de los preestrenos, lo que dé, digo, guau, esto es una locura, pues, esto es una locura, eh, los chicos lo asimilaron, los músicos lo asimilaron, eh, la gente lo asimiló, eh, que, que si es fuerte, si es muy fuerte, es algo fuerte, las escenas que tiene, son fuertes, eh, en, en todo lo que yo he leído, eh, este, yo no, 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 no veo, eh, que haya algo de, de tierno, que, que exista algo de, de ternura dentro de ese, de ese proceso de palonero, y más si tenemos en cuenta, Miguel, cuando yo empiezo a estudiar lo que es la, la, esa historia, solo, solo abarcando 1800 a llegar a 1900, o sea, lo que veníamos, está diciendo, eso solo apuntando 1851 para acá, guerra civil tras guerra civil, guerra civil tras guerra civil, eh, o sea, tenía que, tenía que reventar en algo, yo decía, y ese algo era la guerra de los mil días, y ese proceso de la guerra de los mil días que llevaban en ese tirijales, era palo negro, y palo negro fue lo que le puso el sello a, a eso, que si fue un momento coyuntural dentro de todo nuestra parte sociocultural, y que, y que países y gente externa a, a, a Colombia aprovechó, pues sí, se aprovechó, igual que cuando se aprovechó la independencia de España, ¿no? Se aprovechó la coyuntura de, que, que toda España en ese momento para nosotros, o para Bolívar y, y esta gente, Santander y toda esta gente, aprovecha, pero, mire que casi, casi 100 años después es que nos toca internamente vivir a nosotros esta misma, esta masacre donde aquel 11 de mayo, dice que a las 3 de la tarde rompen, rompen fuego, y fueron 15 días de, de cosas terribles que ocurrieron arriba para, para Colombia, porque no digo yo solo para, para Santander, ¿no? No, no voy a mezclarme ni con lo liberal ni con lo conservador, ¿no? Sino yo creo que ahí no, no tenemos todos, todos, absolutamente todos, eh, digo yo, eh, perdimos, ¿no? Todos, absolutamente todos. En la guerra no, no veo yo una ganancia, no veo una ganancia, no veo una ganancia. No, maestro, en la guerra siempre se pierde, no hay ganadores en realidad, no hay ganadores. Eh, en el Museo Casa Bolívar también, una de las cosas que yo hubo oportunidad, en una de esas casas de palo negro, se encontró un baúl y se encontraron monedas acuñadas a mano de 50 y de 20, eh, centavos. Y esas monedas eran acuñadas a una sola cara y con los casquillos que derretían de las balas que utilizaron. Eso me lo regaló a mí una persona que era muy querida y que vivía allí en esa casa. Y, mire, yo tengo esto, era el crisol, era la matriz donde se acuñaban las, las monedas de palo negro, durante la batalla de palo negro, ¿sí? Y además también, de paso, nos regaló la cruz, ¿sí? Que fue la que después llegó a la casa de Bolívar y que se montó allá igual. De palo negro no se pueden contar historias ni románticas ni alegres porque es una tragedia totalmente, ¿no? La tragedia es que a una guerra se va a desamorir y el que sale ileso o que sale vivo, sale vivo solamente físicamente porque ya después acaba, acaba con él totalmente. Y yo pienso que palo negro, la puesta en escena de palo negro, pues se refleja todas esas circunstancias que tienen que ver con la batalla de palo negro. Bien lo veíamos nosotros también en la tertulia pasada con el maestro Cristian Díaz Gómez con respecto a la fotografía, que fue una experiencia también adicional, ¿sí? Un valor agregado también, igual que la coral y que igual que Edson Belandia. O sea, que concluyeron muchísimas cosas que convirtieron, y vuelvo y lo digo, a palo negro, la producción de danza suiza o su cabeza, en una producción de relevancia internacional, ¿sí? Yo digo, Miguel, no había, perdónenme, lo interrumpo, el, el, yo no, yo no, no tenía agregado dentro del presupuesto la, la parte de la producción de la, de la fotografía. O sea, que eso pudo haber costado muchísimo, muchísimo, muchísimo más. El trabajo que llega a hacer Cristian, dentro de lo de, de palo negro, esa construcción que hace, a mí comienza a, a, a envolverme cuando él comienza a mostrar, ahí mismo, sin producción, o sea, la foto tomada del, del momento, ¿no? No, la, como él captaba la foto de, del momento, ¿no? O sea, él cogía y tomaba la foto, el rato se bajaba y nos la mostraba, y como que nosotros, como que nos quedábamos. Wow, una cosa, es lo que uno ve y será de tantas veces que se ven. Yo como director, pues yo ya veía, era más el, eh, creo que estás corrido de foco, creo que más, creo que puedes hacer esto si lo intentas por este lado, y la música puede hacer esto, bueno, cantidad de cosas, y esto, y lo que comienza a lograr Cristian, de, con su cámara, con, con esos enfoques y eso, es todavía, como dice usted, catapulta, catapulta, enloquece, o sea, a todos nosotros, y cuando llegamos ese día, pues yo vi la foto sin producción, las mismas normalitas, y, y cuando yo veo las, por la, la, la exposición, ese formato, tamaño, persona, ¿no? Y, y yo veo que las fotos son tal cual en las, en las tomas de, 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 de los, de los, de los momentos que, que ese ensayo que se hizo, que se hizo para él, ¿no? Y era, pare, repita, pare, repita, pare, repita, pare, otra, pare, repita, pare, y esa, ¿no? Dele, 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 o sea, hacer ese proceso fotográfico es súper, súper, super, pero también nos da esa, esa alegría en la, en la, en la producción, lo que, cómo se mezcla ese, esa, esa plástica, ¿no? Con, con, con la parte fotográfica, lo musical, lo grande. Sí, este, me parece espectacular el hecho de que cuando uno, al principio, cuando vimos la obra, el día de la, del, de la, del lanzamiento que ya estaba montada la exposición, pero entonces entra uno a ver la, la Palo Negro ya en escena, en el Auditorio Luzacaldo, Y sale después a la exposición, uno se siente inmerso dentro de esa coreografía, precisamente por el formato que se utilizó para fotografía, que son fotos de 1 con 40 de alta casi, 70 de ancho o metro de ancho. Son casi escala real. Entonces uno cuando sale de la parte de Palo Negro y se ubica en el centro de la sala de exposición, ojalá que alguien pueda tener la oportunidad, si se vuelve en agosto a la universidad, entrar a la sala de exposiciones y pararse en el centro, uno se siente como en medio de la coreografía o de la danza de Palo Negro. Sí, maestro, está ahí Juan David, que dice que él tiene unos videos de la puesta en escena de la obra, que no sabe si usted quiera que los veamos. Ah, claro. Porque es poner como ya en la realidad a las personas que están participando de ver esto, aunque la mayoría son integrantes de Danza Suiz. Entonces yo creo que vamos a habilitar. Hola, doña Miriam Hernández. No sé si doña Miriam Cheata. ¿Cuál Miriam? Estamos hablando ahí en mi... De Barranca Bermeja, maestro, de la sede de Barranca Bermeja. Ah, ok, ok, ok. Sí, pero este es este... Juan David, sí, el músico, que si puede él, y puede compartir pantalla o no sé cómo haríamos. Tal vez Eduard nos pueda decir cómo podríamos hacerlo para ver como un video de esos. Tienen que habilitarme para que puedan compartir la pantalla. Sí, señor, él la puede compartir. ¿La puede compartir él mismo? Ah, bueno. Juan David, ¿listo? Juan David, ¿listo? Juan David, ¿sí? Juan David, ¿sí? Juan David, ¿sí? Juan David, ¿�� Gracias. Eduardo, habilitamos el micrófono para que pueda oír la música. ¿Ayer lo tiene habilitado? No sale la música, Juan David. ¿Se escuchan? Sí, señor. Yo pensé que eran solamente imágenes, pero porque no se escucha la música, Juan David. Ah, no. Maestro, ¿podríamos narrar un poco mientras se oye la música? Sí, es porque este es el inicio, ¿sí? Eso va cambiando durante el transcurso de la puesta en escena drásticamente. Entonces sería como mientras si sabemos o podemos tener música, como hacer una especie de narración de la obra. Maestro Néstor, ¿habilita el micrófono? ¿No escuchan la música? No, no se escucha. ¿El maestro Néstor tiene deshabilitado el micrófono? ¿No? Ya, ya, ya me ha venido. Bueno, la primera parte es la muerte de... ¿Quién me escucha, Miguel? La... Sí, señor. Inicia con la muerte de Benjamín. Benjamín había muerto en la batalla que antecedió a Palo Negro, que fue Peralonto. Y de ahí empezamos, damos un retroceso a la obra para iniciar con esta escena que es la despedida de... De la despedida que le hacen a Benjamín antes de irse para la guerra. Benjamín es un muchacho muy joven, un muchacho muy joven, como unos 18 años, que él siempre quiso enlistarse, ¿no? Quiso enlistarse para la guerra. Pero, pues nunca nadie pensaba de lo que fuera a ocurrir ahí con el desenlace, la tragedia que ocurre con él. Y hablando de esa misma inexperiencia, ¿no? Que tenían los liberales frente a lo que era la guerra. Porque solo iban enlistando personas, enlistando campesinos sin tener ninguna formación en batalla, ni en absolutamente nada, en absolutamente nada. A pesar de que esta guerra, Peralonto se la llevan los liberales, ¿no? Pero ahí queda, ahí muere Benjamín. Y este ya es el momento de la familia de él, despidiéndolo. Es un valfasillo. Igual, la música, es una música que marca, no danza como tal. Si llegamos, bueno, no creo que ya salga la música, sino es más bien como música para contar historias, ¿no? Es esa música para contar la historia. Pero yo creo que eso es lo que hace que se vea rico de palo negro. Qué pena que no se pueda escuchar la música, porque esperar el cambio drástico de una cosa a otra, la narrativa de la música también es muy importante. En la puesta en escena, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, se escuchó. ¿Me escuchan? Sí, se escuchó. No, se alcanzó a oír un poquito, pero se fue. ¿Ya? Nada. Si quieren, veamos el video. Y ahorita yo tengo también el archivo del audio completo y lo reconozco acá, a ver si lo puedo, si lo pueden escuchar. Bueno, todo es ganancia, Juan David. Maestro Néstor nos cuenta algo. Ahí estamos todavía, todavía estamos en el momento alegre de lo que es la despedida de Benjamín, ¿no? Porque decir a la guerra era ganar honores, ¿no? La guerra era eso, ganar honores a la familia acá. La siguiente escena tiene algo curioso que encuentro yo en el libro de Daniel Ferreira, El año del sol negro, y el cual habla de, solo menciona a la señora Ruth, 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 pero no evidencia nombres. Igual la obra, los nombres fueron cambiados. Yo cambié los nombres de los personajes, pues, para no evidenciar las familias ni nada, ¿no? No ir a tener algún problema con eso. Entonces, los nombres, totalmente, los nombres totalmente de lo que ocurre ahí. Ahí está Benjamín y Juan Antonio, ellos se salen, ahí si ven al lado, se divide el escenario en dos, queda la gente en la casa, ellos se salen de la casa a discutir, están en la parte de afuera de la casa, y están discutiendo. Juan Antonio le replica que no lo haga, que no se vaya, que no tiene por qué hacerlo. Igual es una escena, ahí se paró, Juan David se quedó quieto del video. Aló, ahí sigue. Es una escena donde quería yo evidenciar o perfilar al protagonista de Palo Negro, que es el que van a encontrar en todo el traslegar de la obra, y muestro un perfil de él, donde en ese momento o en esa época, en cuanto a las costumbres y a los sentimientos, a las emociones, a lo que podía vivir, no se podía manifestar de una manera tan evidente como lo puede ser en la actualidad. O no digo que en la actualidad las familias acepten el gusto de un hombre, por tanto los hombres como por las mujeres. Eso encontraba yo en una de las historias que relata el año de Sol Negro, como este personaje. Claro, él lo narra de Daniel Ferreira, es un poco más crudo, le decía yo, Daniel Ferreira es más crudo en la narración, porque es un poco más narrativo, más específico, en describir lo que ocurría con este personaje, su esposa y su amante, su pariente amante. Son momentos que utilizo como para dar un perfil para este personaje, para Juan Antonio. Es sobre el cual tira toda la historia. Harry, Harry es el que interpreta a Juan Antonio y a Aldaira Benjamín. Y para mí, el éxito, y todo el mundo me lo decía, de dos chicos con sus novias ahí dentro del grupo, y cómo asumen ellos, cuando yo les comparto de cómo era el personaje, pues fueron las dos personas que de una manera normal y muy seria desde el inicio, desde que me escucharon hablar, los dos asumieron a ser el personaje, ¿no? Fue un reto, y las novias estaban, las novias siempre estuvieron ahí en todo momento acompañándonos, ¿no? Y la gente me decía, no, me parece que faltan más acercamientos, o se ven tal cosa. O sea, fue un aporte muy rico, muy rico. O sea, la construcción de este momento, de esta escena, de esta escena de Benjamín y Juan Antonio, que es la que empieza a robarse la mirada, ¿no? Hacia este lado del escenario. No, Juan David, ahora está bloqueada como la pantalla, no sé si todos se están viendo, pero está bloqueada la pantalla. Ah, ya viene. Batalla de Peralón. Utilizo los textos de Eclesiastes, porque para mi vida, para toda la parte de mi juventud, lo vivimos primero desde una parte muy católica, muy religiosa, después desde una parte muy cristiana, y siempre escuché, y cada vez que leía el Eclesiastes, esa parte del Eclesiastes, del tiempo de vivir, de que hay tiempo para vivir, para morir, de que hay tiempo para todo en la vida. Me pareció muy pertinente que fuera el Eclesiastes el que viera el desarrollo de textos, ¿no? Entonces, me parece que igual fue también una época muy marcada por el catolicismo, muy marcada por esa parte religiosa, por las costumbres, lo que pensaba la gente, ¿no? Cómo vivir, cómo morir también, ¿no? O sea, pienso yo que era mucho más fácil decir, o no sé, porque yo no presté servicio militar, pero yo encuentro que en algunos jóvenes, en algunos jóvenes, esto, como que eso llama mucho la atención, como que llama, le llama mucho la atención a ellos, esa parte de prestar el servicio militar. No sé, a mí no, nunca me llamó y creo que fue una experiencia que me hizo falta a mí vivir desde ese punto, ¿no? Pero pues como estudiante, creo que me hubiera tocado por en las oficinas y pues tampoco había podido compartir mucho. Maestro, ¿esta partecita es de la danza? Es todo esto de la, pero Alonso, el momento de la muerte de Benjamín. ¿De la muerte? La muerte de Benjamín. Este es el encuentro. Ahí creo que está John, John es el coordinador del grupo y que me está diciendo que quiere dar un aporte. No sé si se le puede dar. Sí, John Chaparro, le podemos habilitar el micrófono porque él quiere dar un aporte también. Entonces, por favor. Muy buenas tardes para todos. Bueno, si bien se decía que pronto en una guerra no podemos tener el romanticismo, de pronto en Palo Negro sí vemos un poco el romanticismo si lo podemos ver desde la parte de la tragedia y el drama. ¿Sí? Si le quitamos un poco el concepto romántico a lo bonito y al amor, en Palo Negro también tenemos un romanticismo trágico. ¿No? Si nos podemos referir a autores como William Shakespeare, Miguel de Cervantes Avedra, Mario Benedetti, quienes hacen referencia a obras de amor trágico. ¿Sí? Dramático. Incluso es sobre ese mismo romanticismo dramático que gira la historia. El maestro tuvo una excelente idea, le decíamos nosotros, en pactar y construir una obra a partir del género. Y él nos decía ¿cómo piensen ustedes cómo se veía en aquella época esto de que un hombre gustara de otro hombre si aún en nuestra sociedad eso se repudia? ¿Sí? Entonces, en esa época él nos decía eso era pues de otro mundo, ¿no? Entonces, sí manejamos una línea dentro de lo romántico, pero le agregamos esa tragedia que pues por obvias razones trae una guerra, ¿no? Entonces, sí quería como añadir ese plus de lo que tiene la obra y que prácticamente la obra empieza con la muerte de Benjamín. Entonces, de ese amor prácticamente que se desarrolló dentro de un marco de la guerra que a la vez cuenta una historia de guerra. Entonces, eso es lo interesante también que tiene la obra para la muerte. San David, muy chévere tu aporte. Maestro, qué chévere esta parte del manejo de las sombras proyectadas en el telón me parecen espectaculares. Bueno, esto, Miguel, esto es una... Ah, perdón porque ya nombramos música, nombramos coreografía, nombramos fotografía. Falta la parte de la iluminación, ¿no? Es fantástico fue fantástico como este Chucho el encargado del manejo de las luces, de diseñar las luces, de estar con nosotros a todas esas noches y todos esos días a la par, minuto, tras minuto, repitamos, hagamos. Fue increíble, esas fueron propuestas de él con propuestas de Chucho de cómo podríamos generar y multiplicar en escena las imágenes, ¿no? Son aportes de verdad, mire, que la construcción de Palo Negro hay muchísimas, muchísimas personas, ¿no? Hay muchísimas. es un trabajo en equipo, sí, y yo creo que los muchachos del auditorio han ganado muchísimo con esta experiencia y con los aportes que han dado a todas las cosas que se están haciendo incluso ahora desde la virtualidad. Maestro, también está Juan David Selly, que es el que nos estaba compartiendo como las imágenes que quiere dar un aporte. Entonces, Juan David, si quieres, puedes, con mucho gusto, pues, dar tu aporte. Bueno, buenas tardes para todos. Mi aporte es más que todo, digamos, basado en la experiencia que se dio con el maestro Edson Belandia en la realización de la composición de la música. Es, digamos, un estilo de música muy contemporáneo salido de a lo que, digamos, como agrupación musical estamos acostumbrados a interpretar y a oír tanto músicos como bailarines y, pues, fue una experiencia, digamos, de locos porque para meternos en ciertos papeles, en ciertas escenas, tuvimos que leer, tuvimos que hacer investigación, pues, cada uno desde lo que podía aportar. Con el maestro, pues, visitamos unos lugares simbólicos de Bucaramanga y del aeropuerto de Palo Negro donde, pues, donde se encuentra la cruz que él ya mencionaba y, pues, digamos, todos esos aportes en la música, lo que hablaba John era de una tragedia romantizada. Yo la entiendo así, una tragedia romantizada y cómo romantizamos esa tragedia con, desde la parte, digamos, musical percusiva con sonidos muy sutiles, muy específicos que, digamos, para generarlos tocaba, hacerlos de una forma no convencional, no rudimentaria, digamos, ahorita, cuando, cuando terminemos de ver este video, voy a mirar si puedo arreglarlo para que escuchen el audio de, pues, el audio musical y puedan, digamos, deleitarse con esta creación de sonidos que hace el maestro Edson Belandia en compañía de los músicos de Danza Luis. Juan David, sí, muy bacano me parece el aporte. Además, hay que destacar que el maestro compositor de la música, Edson Belandia es también una persona que ha hecho bandas sonoras para música de otros santandereanos como es Gaona, la película Pariente, o sea, es una persona que está siendo muy solicitada ahorita en este momento a nivel nacional internacional porque es una persona de mucha proyección dentro de la música como usted lo dice contemporánea, ¿cierto? Es una verdadera lástima pues que no podamos oír en este momento en la puesta en escena la música porque esa música incidental, incluso ahí en ese momento que está haciendo girar un tubo que me parecía interesantísimo los sonidos que producían porque eran con instrumentos además no convencionales que se hizo la producción de esta música, ¿no? Entonces, todo es una cosa que cada presentación es totalmente diferente porque tiene sus detalles y sus incidentes y sus cosas que la enriquecen y cada vez más, ¿no? ¿No le parece? Digamos, Miguel, digamos otra cosita para aportar es que, digamos, ese tubo, digamos, el sonido que hace, ese tubo hace un ambiente muy misterioso, era muy curioso porque ninguno de los músicos que estábamos ahí, de los cinco músicos que interpretamos la obra, esto, nunca habíamos escuchado ese sonido porque, pues, no sabíamos cómo generarlo y pues fue muy peculiar de ese sonido y el ambiente que le generó a ciertas escenas de misterio porque esto genera misterio, drama y romance a la vez. Bueno, y el hecho de que suene ese tubo es espectacular porque yo en un momento sentía como cierto temor porque le podría pasar a uno como cuando va a silbar y después va a silbar en público y no le sale el sentido, entonces yo pensaba, ¿será que, porque yo había visto los ensayos, será que va a sonar? No, efectivamente en el momento en que el sonido es espectacular, ¿no? Además es un sonido que es fuera de lo común y que le da a la, a la, a la, a la, a la puesta en escena una cosa muy especial o no es una, 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 una connotación muy especial, ¿sí? Y lo manejaba Edson Belandia, ¿cierto? ¿El tubo? No, ahí le está manejando a un integrante don Atac, ahí va a ayudar, él es el coordinador de, de, de la parte musical, de los músicos. Sí, me parece muy interesante todo, es que, y además retomarse el tema de lo que están tratando de decir sobre el romanticismo, si una obra que no estamos viendo la música y toda esa cosa podemos ver que hay mucho romanticismo porque convergen muchas cosas, no solamente en la danza, no solamente en la música, no solamente en las artes plásticas, es también la iluminación, es también como todo eso que hace que una obra se convierta en una cosa que uno se tenga que enamorar obligadamente, ¿no? Entonces, sí es, si hay mucho romanticismo desde la mirada, desde las sensibilidades artísticas que se manifiestan ahí en esa puesta en escena. Pues, no sé, Juan David, ¿vas a compartir más del video o algo, otra cosa? ¿Ya, ¿ya escuchan algo de lo que estoy reproduciendo? No, ni hay reproducción, ni hay sonido, Juan David. No pensé que iba a dejar la siguiente escena que para mí esa escena es, esa escena del reclutamiento, es donde comienza ya a transformarse Palo Negro, ¿no? Comienza ya el personaje principal a evidenciar esa tragedia interna que lleva él, esa frustración, ¿no? Que él lleva. Me encanta como Harry también y Amalia, en este caso, con Johanna, logran transmitir esa sensación, la entrada de, 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 de estos, ¿no? De estos soldados, ¿no? De cómo, cómo llegaban por los campos, cómo iban reclutando la gente, llegaban a las casas y iban llevando a la gente como tal, ¿no? Voy a poner un poquitico de música, me toca desde el celular porque no sé qué está pasando en el computador, entonces espero puedan escuchar. este personaje, Rosario Díaz fue un, un hombre que lideró esos ejércitos liberales que, que se encargaba como de, de hacer toda esa parte fuerte, ¿no? Era, era un militar o fue un militar sangriento, ¿no? De, me hace recordar esas, esas, esas batallas de, de la época de los vikingos, de la, de las guerras de Inglaterra, de todo eso, ¿no? Mientras leía de, de Rosario Díaz de lo desalmado que era, pues, igual que, que alma piadosa se puede tener para la guerra, ¿no? Si solo se pensaba era en, en poder decirle al, al, al gobierno de, de ese momento lo que estaba, lo que estaba ocurriendo. Sin quitar, sin, sin, sin quitar Miguel Ángel la, 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 lo, lo estratega o lo, lo, lo poco, pero valiosísimo también que, que tenía el general Uribe, ¿no? Cuando se mete allá, antes de Peralonso, a los ejércitos conservadores y, y le roba la chaqueta azul que él lucía, él lucía como premio, ¿no? Esa chaqueta azul que le logró quitar a uno de los comandantes conservadores. Y era raro, ¿no? Porque el mes de rojo per se, se colocaba su chaqueta azul para, como botín de guerra, ¿no? Decía. Y ahí poco a poco va creciendo. Maestro, espectacular en las sombras esas atrás. Si uno le interesa al video es que se convierten verdaderamente en una batalla. No, eso se le debe, se le debe a los técnicos del auditorio, a Chucho, se le, no, o sea, tener esas dos personas, tener esas dos profesionales en el Luisa Calvo es algo maravilloso porque la verdad es importante y se da cuenta uno de que un auditorio tenga personas que conozcan después de la escena, que conozcan de verdad y de iluminación. Hasta yo le decía, yo le decía a Chucho, ¿no? Que, 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 mano, una, una, una capacitación para él donde están los duros, ¿no? En Francia, en París, ¿no? Donde capacitan a los mejores luminotécnicos y eso. pero aún así, mire, con lo que él estudia, con lo que él hace, ese aprendizaje que, que, que los espectáculos de Luisa Calvo le permiten a él, el aporte es inmenso, 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 inmenso. O sea, súmele más, súmele más personas. Yo les decía, mano, si nosotros teníamos, tenemos un caje para Argentina, yo digo, ¿cómo, cómo ir haciendo? No sé, toca llevar el sonidista, bueno, los sonidistas es más fácil, pero, un luminotécnico, una persona que conozca como tal la obra y pueda volver a generarla de esta manera, es algo que, que sí me, me pone a pensar a mí. Me pone a pensar a mí. Maestro, es que las sombras al fondo parecen una película, ¿sí? Eso fue un aporte. Las personas estaban bailando delante de una película que se estaba proyectando, ¿no? Es, es enriquecedor porque se multiplica como toda la, la escena, ¿no? Sí, él, Chucho, es un, un ingenioso de, del manejo de la luz y la sombra y ahí lo, lo evidencia, ¿no? Ahí lo evidencia, él. Ahí lo evidencia. No, y lo, y lo, 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 lo que me pareció magnífico fue que como tres veces, como tres veces, eh, eh, fue que yo estuve sentado al lado de ellos y eso en los ensayos, a los, los, lo, el preestreno, el preestreno y ya casi para el estreno él solo, o sea, yo estaba ahí pero más porque, por ese nerviosismo que me, que, que me daba, ¿no? Pero prácticamente él, solo, solo, él y, eh, Tucho y José solito, solito, solito. Y bueno, yo me fijé mucho en el estreno en esas sombras pero ahora viéndolo en video, sí, ese, un poco también como un arma de doble filo porque se logra como robar como un poco la atención por lo que le decía que pareciera que se estuviera proyectando al fondo una película, ¿no? Entonces uno quiere como, como desarrollar eso, además que hay una riqueza de contrastes de claroscuros o de sombras de diferentes tonalidades en la, en el fondo que son impresionantes, ¿no? Bueno, estoy ansioso por ver las partes esas de la batalla, de la, como es, de la, del, del diablo y de todo de la batalla pero tenaz ahí es, ahí es, creo que ahí es la parte del diablo, sí. de la batalla y de los Gracias. ¿Es el bailarín que hace la... personifica al diablo, maestro? ¿Tú sabes, Juan David? Señor. ¿Quién es el que personifica al diablo, el bailarín? El bailarín se llama Andrés Piña. Andrés Piña. No. 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 música. El diablo es la imagen, la fotografía que se hace con este diablo, este personaje, es la que sirve de promoción a la piche de palo negro. No estoy mal, ¿no, Juan David? Y el maestro Néstor. Creo que el audio no lo pueden escuchar porque el hospedador no me está dando el permiso. No, sí, yo creo que sí, Eduard. No, ya está habilitado el permiso para compartir el cuadrado usted. Lo estamos oyendo a usted, a usted, Eduard, entonces, Juan David, lo estamos oyendo perfecto, pues es muy extraño que aunque sea no se oiga la música desde su servidor, ¿no? Y ahorita él se escuchó el audio de la, como de música. ¿El audio de qué? Como una música se alcanzó a escuchar. Sí, se alcanzó a escuchar una partecita, pero muy poca. No sé qué tiene deshabilitado, que se oye su voz, pero no se oye la música, ¿no? Y la música está acá a todo volumen. Sí, pero es extrañísimo, porque a usted lo oímos perfectamente, ¿sí? Lo único que no se oye es la música de la obra Palo Negro. No, 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 no. Gracias. Maestro Néstor. Habilita el micrófono, Maestro Néstor. En esa parte pasó algo muy curioso, de donde se interpreta el himno de Colombia, digamos en la primera presentación. Todo el mundo pensó que la obra se acababa ahí. Y pues todo el mundo aplaudiendo y festejando. Y cuando la obra pues estaba ya por terminarse, pero aún faltaban escenas. Fue algo muy curioso eso y la gente se sorprendió. Demasiado de que, digamos, en la parte musical se hubiera incluido el himno de Colombia pues para la realización de una escena. Y el escudo al fondo, Maestro Néstor. Pues todo tiene que ver con la época, ¿no? Todo tiene que ver, quisimos o quise, puedes reflejar. Es una escena, en la escena se llamaba La banda de viento, ¿no? En el libro. Y narra cómo llevan a este pelotón de músicos al pelotón de fusilamiento. Entonces eso, pues, genera... La idea original era haber cogido los músicos de verdad y ahí cerrar palo negro fusilando a los músicos, ¿no? O sea, prácticamente esta era la escena que nos decía Edson Belandia que le parecía el que debía cerrar palo negro matando a los músicos en el escenario con los instrumentos y todo como aparecía acá en el libro. ¿Y qué pasó? No, porque todavía dentro de eso hacía falta una de las canciones la canción insignia de palo negro que la de vuela el pájaro negro rumba palo negro porque quiere subir a liberar el escudo si dice para gente esa es carne para mí. Entonces a mí me encantó esa composición de... de... que hizo... Belandia y yo decía no, eso no puede quedar por fuera no puede quedar por fuera y no, no, dije yo y es tanto así que la pieza musical de... se convierte en la pieza musical de promoción de... de la obra, ¿no? Sí, señor. Se convierte en... Pues aquí ya estamos finalizando. Ahí ya... Esa es otra de las fotografías famosas, ¿no? Ah, sí, claro. De eso ya... Ahí sí ya tomamos de lo que encontramos de toda esa parte material fílmico que hay esto fotográfico que hay de... de... de Palo Negro. Pues afortunadamente está el internet, está todo. Hay mucho, mucho, mucho mucho registro, Miguel. Ya sabes, hay muchísimo registro de esto. Mira, ahí está la famosa... Montaña de los Cráneos. Montaña de los Cráneos, sí. Yo no... Yo no puedo identificar dónde fue que colocaron ese... Esa... Eso fue una conmemoración, ¿no? De la... De la... Me parece haber leído en algún lado que decía que la habían puesto en el barrio de la Confortia. No sé si tengas... Si tengas tanto de... Yo leí que en el parque de la Confortia estuvo un tiempo esa... Ese monumento a Palo Negro. No, maestro. No tengo de verdad. Sí, le... Leí que la... Y la gente se empezó a quejar y por eso sacaron todo eso para el... Para allá, para la... Para el... ¿Cómo se llama? La... 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 La fosa común. La fosa común. Para la fosa común. Pero sí... Eh... Sí la sacaron como en... Como para los 20 años creo que fue para la conmemoración de los 20 años de la batalla de Palo Negro sacaron... Sacaron la... Fue que hicieron esa... Ese montículo de... De Cráneos. De Cráneos. De Cráneos. Para celebrar los 20 años de... Y si... Si tampoco... Y eso es como... Como una de las cosas más... A nivel de imagen y de fotografía eh... De... De los íconos de la... De emblema de la batalla ¿No Miguel? Sí señor. Se convierte esa foto sin querer en... En ese recuerdo. Y aquí pues ya al final la entrada de todos los artistas estudiantes de la universidad ya varios graduados ya varios no están tampoco en... Bueno que... Pero que dejaron una producción súper... Ah sí, claro. Para recordar por toda la vida además porque se hizo historia ¿no? Por esta... Sí, es algo maravilloso este equipo de... Miren esa cantidad de chicas 19 19 19 mujeres ¿Cuántos hombres? 13 13 hombres 13 19 mujeres 13 No sé qué más se quedó adentro los 5 músicos 18 18 imagínense No friegue Maestro pues súper espectacular mil felicitaciones con esto estamos cerrando el ciclo de lo que tiene que ver con Palo Negro porque como sabe agotamos las posibilidades de la parte de la plástica y también ahora de la danza y ya están incluidos ahí lo que es la coral universitaria la música Edson Belandia usted como el gran director de la agrupación e investigador de la puesta en escena estos grandes bailarines de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander muchísimas gracias maestro por esta oportunidad de saber los detalles de esta forma como usted nos lo relató fue enriquecedor muchas gracias a Juan David por ese video lástima que no hubiéramos podido tener como la la música y de todas maneras este de parte de la Universidad de Santander de Dirección Cultural muchísimas gracias ahí está saliendo Edson Belandia con el maestro Néstor despidiéndose yo creo que súper orgullosos y los bailarines de lo que acaba de acontecer en el escenario del Auditorio Máximo Luisa Calvo es una cordial felicitación y no me quiero despedir sin antes decirles que mañana están cordialmente invitados mañana jueves están cordialmente jueves 25 están cordialmente invitados a las 4 de la tarde a oír la tertulia del maestro Winston Berrío maestro que sean cordialmente invitados todos sus grupos de danza Swiss y usted también quedan invitados claro ahí estaremos sí a escuchar Winston Berrío es un referente también del folclor a nivel nacional y del cual salieron muchísimo de los gestores y de la danza mi escuela mi escuela sí señor entonces mañana los esperamos y esperemos que termine ahí está parte de la música no sé si sale la coral también ya salió ya salió ya salió estamos despidiendo Andrea sí Andrea estaba la esposa de hecho Melanda que nos acompañó ese día también la tigra la tigra de hecho Melanda y la tigra y estaba la otra maestro se nos olvidó decir que Edson Belanda quedó súper sorprendido con la calidad de los músicos que también eran de danza Swiss ¿cierto? ah sí claro sí sí él decía que los iba a llevar a todos sí por ahí les tiene les tiene propuestas para proyectos de él pero como con lo que está ocurriendo ahorita de esto pues me imagino que también él debe tener todos los proyectos ahí en esta maña pues un excelente grupo una excelente producción una excelente tertulia maestro muchísimas gracias un abrazo fuerte para usted y para todos los integrantes de música cantina colombiana del grupo de música y danza Swiss y que espero que muy pronto nos veamos para darnos un abrazo fuerte entonces gracias a usted Miguel y a todos los participantes muy amables sí estuvimos ahí otra vez a Luis que está desde el Canadá nuestro cliente ha sido egresado de la Universidad Industrial de Santander entonces siempre está pendiente de lo que pueda pasar con las tertulias y dando sus aportes ya ni en la pasada ni en esta hemos podido esperamos que el día mañana podamos ver otra voz también del folclore es netamente folclórico no de lo que acabamos de ver que se fue la introducción de la danza folclórica hacia la danza contemporánea entonces de una manera muy particular con una puesta en escena una proyección muy espectacular entonces los esperamos mañana maestro un abrazo y saludes a todos los participantes bueno muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad Miguel muy amable gracias está muy bien